Hola, mi nombre es Mariana Ledesma, soy consultor y parte del área de monitoreo de operaciones de comercio exterior en consorcio jurídico aduanero. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el enredo en vigor de la transmisión de la manifestación de valor a través de Google. El pasado 21 de abril de 2021 se publicó ya el manual de usuario para la transmisión de la manifestación de valor. Esta será a través de la ventanilla digital. Tomemos en cuenta que la demanda de mejora de la nueva disposición va a ser de acuerdo a nuestra Regla General de Comercio Exterior 151. Esta nos va a indicar que quienes introduzcan mercancías al país deberán de transmitir a la autoridad aduanera, así como entregar en documento digital a su agente aduanal o agencia aduanal la información y documentación de la manifestación de valor. Ahora que sabemos qué es lo que debemos de hacer, ¿quiénes no estarán sujetos a esta transmisión? Van a ser cinco y empezamos por quienes cuenten con un registro en el esquema de certificación de empresas, ya sea un operador económico utilizado, un socio comercial certificado o las empresas que cuenten con la autorización de depósito fiscal para un proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz, ya sea terminal o manufacturera. Esto de vehículos de autotransporte. Bueno, y si exportaste alguna mercancía, la rechazaron y no pasó más de un año, bueno, tampoco deberás de contar con manifestación de valor. Tampoco cuando se retornen al territorio nacional mercancías exportadas temporalmente, siempre y cuando se retornen en su mismo estado, sin modificaciones. Los retornos realizados por los residentes en el extranjero, excepto vehículos, y los menajes de casa tampoco deberán de contar con esta transmisión. Y ahora, los que sí debemos de transmitir esta manifestación de valor, ¿qué sucede si nos equivocamos? Podremos retransmitir la información si la transmitimos incompleta o con datos inexactos, si omitimos algún dato o si nos olvidó adjuntar algún documento, podremos generar un nuevo formato de manifestación de valor, pero aquí lo importante es que se debe de realizar y adjuntar el pago de la multa establecida. Esta multa está en el artículo 184 B de la ley aduanera y va desde los 22 mil 900 pesos a 38 mil 180 pesos. Es una multa considerable, así que hay que evitar alguna equivocación, algún error. Y ahora, ¿qué sucede si se afectó el valor declarado? Bueno, se tiene que rectificar el pedimento. Hay que tomar en cuenta también que no va a proceder la retransmisión si el mecanismo de selección automatizado se encuentra en reconocimiento aduanero, hasta que concluya. Tampoco durante el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, salvo aquellos casos donde nuestro contribuyente o el contribuyente proceda a corregir su situación fiscal o aduanera. Y por último, es muy, muy importante señalar que la documentación que se transmita como anexo, así como la manifestación de valor y su acuse, se deben de conservar por el plazo que nos indica nuestro artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Este plazo es de 5 años. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho esta cápsula. Si es así, no olvides dejarme su like y recuerda, si tienen alguna duda o quieren que los apoyemos con la revisión puntual de sus operaciones para evitar estas multas, aquí les vamos a dejar los datos de contacto para que nos lo hagan saber. Que tengan un excelente día.